que venían a acabar con la vida del presidente y a generar un golpe de Estado y una intervención extranjera. Nosotros hemos capturado todo tipo de personas y siempre le hemos garantizado su derecho humano. Es el mismo caso de Leopoldo López. Nos llama la atención el comunicado porque nosotros conocemos la manera como actúan algunos servicios extranjeros y algunos gobiernos extranjeros, este en el caso de los Estados Unidos, ellos lanzan la alerta primero y después actúan para hacer realidad la alerta que ellos están lanzando y así quizás hacer ver al gobierno, en este caso al venezolano, que está involucrado en algún hecho de violencia. Lo digo porque es importante estar alerta, no sea que desde esa instancia y de la extrema derecha que hoy dirige Leopoldo López, que pudiese ver en un atentado hacia él mismo una oportunidad para darle oxígeno a estas protestas violentas, cualquier cosa pudiese ocurrir de mano de estos señores. El gobierno nacional ha establecido comunicación con la familia de Leopoldo López y le ha garantizado a sus padres que su vida y sus derechos están todos garantizados como está establecido en la constitución y como se lo hemos hecho a muchas personas que por hechos de esta naturaleza han estado detenidos en el país. Entonces, esto es una alerta a todos los venezolanos, no tiene sentido la violencia en la protesta como lo están haciendo. Los estudiantes, ya uno pudiese pensar de que están ya no siendo manipulados, sino que se dejan manipular o les conviene que los manipulen para sumarse en estas protestas violentas, sobre todo en ese foco que queda en Altamira, que es el que ha causado muchos daños físicos, materiales y humanos. Entonces, hay que estar muy alerta porque siguen habiendo grupos muy radicales que pretenden conducir el país hacia un camino de la violencia. Afortunadamente, la tendencia es a reducir y a focalizar los grupos y hemos ido actuando con la mínima actividad policial posible. Una de las cosas que vamos a evaluar hoy es si es, por ejemplo, necesario retirar la Guardia y la Policía Nacional de Altamira, por eso pudiese ser una medida, y dejar que ese sector lo controle la Policía de Miranda, que tiene unidades de orden público equipadas, adiestradas para ese tipo de misiones, y que hasta este momento brilla por su ausencia. El gobernador no ha tomado acciones, no se ha preocupado por proteger a los ciudadanos y ciudadanas de Miranda, sobre todo en ese sector, repito, de Altamira y sus alrededores. En ningún momento ha hecho nada por garantizarle su tranquilidad, por garantizarle sus bienes. Y bueno, entonces, esas son las cosas que vamos a evaluar hoy, ¿no?, porque el gobernador debe asumir su responsabilidad, ¿no? ¿Cómo está el interior del país sobre estos temas y estos focos de violencia? Bueno, es parte de lo que vamos a revisar ahorita, ¿no? Quedan algunos focos, como te dije, que todavía ya obedecen a razones no racionales, ¿no?, de protesta. Ya la protesta toma avisos ya más de vandalismo que de la misma protesta política. Y pareciera que a los jefes de esta extrema derecha se les está yendo de las manos el control de estos grupos. Hemos visto que hay grupos muy disciplinados. Me contaba uno de los negociadores de la Policía Nacional como el grupo más violento de la Plaza Altamira, que es un grupo pequeño, pero eso obedece como que si fuera una tropa. Pues le dicen, siéntense, se sienten, párense, párense, corran, corren. Están entrenados, adiestrados y organizados para eso. Y eso lo denuncié yo hace unos días, de que son grupos que vienen desde hace bastante tiempo preparándose para hacer una especie de vanguardia de la violencia, ¿no? Ministro, ¿también se conoce? ¿Qué opinión de Leopoldo López? ¿Usted está esperando que él se entregue de manera voluntaria o no está en el país? Bueno, los órganos de búsqueda tienen sus procedimientos. Sin embargo, la familia de Leopoldo López manifestaba que veía personas extrañas cercanas a su residencia. Por eso hay que estar muy alerta, porque los funcionarios que están van a hacer algún allanamiento, van a hacer alguna actividad en búsqueda de alguna persona, lo hacen identificado, plenamente identificado y con presencia de testigos y del Ministerio Público. Entonces, hay que estar muy alerta por eso que les estoy diciendo, ¿no? Estas personas extrañas que andan merodeando la casa, porque eso pudiese ser parte de este plan.